Muy buenos días a todos los que están participando en este coloquio internacional de investigadores en lenguas, literatura y educación. Yo soy María Luisa Trejo Sirven, trabajo en la Facultad de Lenguas Campus Tustla, en la licenciatura en enseñanza del inglés, maestría en didáctica de las lenguas y en el doctorado en estudios regionales. Tengo el agrado de coordinar la red internacional de investigadores de lengua, literatura y educación. Es para mí un honor que hayan pensado en mí para poder dar una conferencia durante este coloquio. Agradezco mucho a la doctora Bárbara Fierro Chong y a todos los participantes, al doctor Elmis Escribano, que nos dio la conferencia magistral inaugural, ambos de la Universidad de Matanzas, Cuba, y también a otras universidades como son la Universidad Autónoma de la Unidad Xochimilco, el taller de lenguas extranjeras, con la doctora Carmen Gómez Pesuela Reyes, y también a la doctora Ivonne Canciño, del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradecemos también a la Universidad de Puerto Rico, la doctora Herminia Alemania Valdés, a la Universidad de Oriente también de Cuba, a la Corporación Minuto de Dios de Colombia, y bueno, a otras universidades de México como la UNAM y la Universidad Veracruzana, y que están presentes también en este espacio, y por supuesto a otras universidades de los Estados Unidos y también de Italia. Saludamos con mucho aprecio a todos, y voy a pasar ahora a hablarles sobre un tema que corresponde a lo que sería la didáctica de las lenguas, y esta conferencia, esta charla se llama Didáctica de Lenguas, Enfoques, Innovación y Creatividad.